Desde hoy comienzan en muchos puntos de la provincia de Alicante algunos actos en torno al Día contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre. Los actos persiguen todos un mismo objetivo, la erradicación de los asesinatos machistas y de la violencia contra las mujeres, pero los datos indican todo lo contrario. Desde que entró en vigor la ley 1-2004 sobre la violencia de género, vamos increchando. Hemos ido a lo largo de estos años descendiendo un poco el número de víctimas a manos de los maltratadores, hemos ido aumentando, descendiendo, pero en la actualidad sigue habiendo muchas víctimas, demasiadas, para lo que tendría que haber sido el resultado de esta ley. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género despliega muchos medios para paliar este grave problema, pero no se acaba de atajar ni por medios policiales ni por el endurecimiento de las penas. La solución está en dotar a la víctima de habilidades sociales para que no vuelva con el maltratador, porque si vemos las estadísticas del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, observatorio que hay dos en todo el mundo, uno ubicado en Madrid y otro en Panamá, en Centroamérica. Estas estadísticas, sobre todo en España, muestran que ha habido un aumento y que las mujeres que han muerto asesinadas a manos de maltratadores han sido mujeres que no habían denunciado y mujeres que incluso se habían denunciado, en algún caso habían retirado la denuncia. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos medios policiales, medios judiciales, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo frenamos? ¿Cómo evitamos que la mujer regrese con el maltratador en ese círculo emocional de chantaje? Pues entiendo que dotándola de una serie de habilidades sociales para que por ella misma evite el encuentro y el retorno con él, porque hay veces que donde no llega la justicia, no llega la policía, es la propia víctima la que tiene que poder defenderse de su agresor.